Ya no quiero respirar el aire helado y que me queme Ya no quiero navegar y naufragar entre la gente Ya no quiero soportar seguirme hundiendo lentamente Hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios no besan ya y mi corazón me pide que te encuentre donde estés Que te busque en cualquier lado porque sigo enamorado Y nunca te quise perder Y es que el tiempo me ha engañado y pasa lento frente a mí Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así Porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Ya no sé cómo orientar este silencio que me atrapa Ya no debo continuar con tu recuerdo que me mata Ya no soy ni la mitad de lo que un día fui contigo Sin ti las horas se me van como neblina sobre el río Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios no besan ya y mi corazón me pide que te encuentre donde estés Que te busque en cualquier lado Porque sigo enamorado y nunca te quise perder Y es que el tiempo me ha engañado y pasa lento frente a mí Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así Porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Y aunque no pueda verte El milagro de nuestro amor No ha dejado que muera la ilusión Pero a diario el corazón Me pide que te encuentre donde estés Que te busque en cualquier lado Porque sigo enamorado y nunca te quise perder Y es que el tiempo me ha engañado Y pasa lento frente a mí Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así Porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Aunque esté lejos de ti Gracias por ver el video